Música Muy buenos días a la comunidad cristiana de parte de la congregación de la iglesia de San Benito pues les hacemos, los saludamos y pues estamos aquí compartiendo con la comunidad hispana más que todo salvadoreña haciendo la tradición de nosotros, las cucuzas y pues celebrando la venida del padre Alberto la celebración con los inmigrantes la ayuda a los inmigrantes en este país de Estados Unidos y como la parroquia San Benito ha acogido a la comunidad hispana a los inmigrantes y pues estamos aquí siempre para ayudarles y acogerlos y a todos los hermanos que busquen y vengan por acá así es de que está el hermano Manuel con nosotros hermana Malva y hermana Nelly Saludos para todos los que nos vean Saludos para todos los hermanos Saludos para todos los hermanos ¡Gracias! ¡Gracias!